Música Hola gente, soy Killer Creeper Con esas super partículas muy bonitas, épicas Y me parece que se pone detrás en plan Hola, adiós, hasta mañana, chao Chao tío Bueno, pues voy a jugar una partida yo solo El que acaba de pasar por ahí, pues está en el lobby, coincidimos Nada, vamos a jugar con el Ritme C A un minijuego que él me va a enseñar Porque yo creo que lo jugué una vez hace muchísimo tiempo Y no me acuerdo Yo no he jugado 4 o 5 contadas También para enseñarlo un poco Como era Y yo te explico ahora, pero bueno, es un poco ajetreado Así de plataformas de parkour Coger boosts Y cosas chachis, yo creo que te va a gustar Ay, enseña bien las partículas Las partículas estas que tienes Son la caña, eh Pues no tengo ni idea de como las tengo, yo no compro nada A lo mejor es por, yo que sé Por algún logro o algo Ya sabes como son los servidores Ahora hay mil historias Oh, mira, te viene un regalo Killer Creeper ha encontrado un Woody Hat ¿Qué es esto? ¿No es de Toy Story ese? El Woody, sí Sí Segunda página Hola, Woody Parkour Game Así, tal cual Vale, pues vamos a parkour game Te explico Tienes que ir saltando Hay unas pressure plates No tienes que caer Y las pressure plates Si no me equivoco Lo que hacen es que Puedes saltar mucho Entonces Eso está bien para desplazarse entre zonas Después hay ores de hierro De lápiz De diamante Y de cristal Y de oxiriana Y cosillas así Entonces tú tienes que ir A por los de diamante Los de diamante son los que te dan puntos Y me acaban de tirar Pero el hierro Por ejemplo Te da jump boost 4 25 segundos Entonces eso está bastante bien Y el lápiz Oh, hay aquí un bloque de diamante Pero ya empezó la partida Sí, sí Claro, claro, claro Tienes que conseguir 10 bloques de diamante Killer Si los consigues antes que nadie Ganas Vale, vale, vale Ya la pillo Es que yo jugué unas cuantas partidillas Hace mucho tiempo Oh Me he caído otra vez Vale Vale, ya paso de pillar la velocidad Joder, me he caído otra vez Ah, porque Ponía Fue ese tú el culpable ¿Sí? Sí, ponía algo que hiciste Ah Mola Cristal Yo de momento He de decir que llevo 0 diamantes Y tú llevas 2 Vas ganando No Me he caído otra vez Tío Las pressure places de madera Trolean un poco Vale He conseguido mi primer bloque de diamante Creo que cuando sale un bloque de diamante Cae un rayo No estoy 100% seguro Sí, sí, sí Yo lo acabo de ver Bueno, yo las veces que fui a por diamantes Porque Me dio el rayo, ¿no? Me dio el rayo, sí Muy bien Ya lo pillo Vale Bien Bien Tirado Vale, vamos 2-2 a empate Skiller Oh, qué buena No, tío Justo estaba saltando Pues justo iba a llevar un pelín delante Eh Me has tenido que ver ahí Super epic Sí, sí, te vi salir desde abajo Y esto Eso me lo has robado Lo pillé ¿Lo pillaste tú? Sí Pero si yo me tiré encima, tío Tú también Me he tirado al vacío Y en el aire le he dado Lo que cunde mucho Son los bloques de hierro Y los bloques de lápiz Ah, me estoy dando cuenta Los de lápiz Oh, tío Me he tirado Ah, sí, sí Me he tirado y lo he pillado Joder, pero ¿cómo lo haces, tío? Pues mucho reflejo Muchísimo reflejo Y velocidad de clicar Y reacción Pero me acabo de quedar flipando Porque es que ese Iba por encima con velocidad Un montón Venga, por ahí Nah, ese lo he llegado Es muy troll, es muy troll A ver, aquí hay otro Vamos a pillarlo No, pero ¿qué? Te tiré yo, creo Joder Vale, vale, vale Vale No, tío Me las has quitado en la cara Qué troleada A mí lo que me fascina Es quedarme sin salto Eh Porque te acostumbras al salto Y después te lo quitan Vamos, siete Puntos yo Y tú tres, tío Pabila Joder Joder, ¿qué quieres que haga? Me los quitas todos Joder No puedo hacer nada, tío Yo intento siempre llegar Pero tú eres más rápido Y ya está Vale A ver Si veo el siguiente Mola mucho Está todo el rato saltando Mirando a ver Donde caen los rayos Vale, lo veo No, pues No, ya lo pillaron Hay un encima Lo pillé Justo te han caído Las enzimas Hay otro allí Pero ya lo pillaron Pues Pues justo Tú estabas pasando Por debajo donde había uno No, capullo Tío, casi me matas Ahora te voy a tarzetear Voy a por ti Vamos, a saquísimo No, no Era toda una técnica de killer Para distraerme Te has caído, tío Claro ¿Qué pasa? Me lo quitan O me lo he restado No, no ¿Pero qué pasa? Te has tirado por un punto Claro Ah Para que no pillaras tú antes A otra persona Por internet Venga, que si lo pillo No, no Tío, me he caído Deja de ser invisible Capullo ¿Dónde? ¿Dónde? Te di Te he dado un golpe Ah, pues estaba el bloque diamante al lado, tío Vale Ahí Oh, veo uno Veo uno Venga, que llego Que llego Sí, sí, sí Ah, pues si he quedado tercero Para ser la primera vez en cinco años que juego Está bien Está bien No te creas que he jugado tanto, eh Te lo digo de verdad He jugado, yo que sé Cinco partidas en total A ver si te gusta este Está guay, pero veo Adiós No Ha sido duro Golpe te metí, chaval Te pillé con el salto, ¿no? Eh, sí Me ha pillado con el salto A ver que dónde están los diamantes Ah, ya aparecieron Sí, han aparecido Un par Oh, tío Muy mal, eh Estoy perdiendo todos, tío No veo ninguno De momento todos van a uno punto, ¿sabes? O sea, de momento no hay problema El primero A ver, vayamos ¿Dónde he caído, tío? Joder, con los saltitos, eh Ah, tío Me han robado otro Vale, repi... Repi... Sí Me han golpeado a mí No... Lo pillé Bueno Este está... Está regañado, este Es que hay algunos que caen sin rayo Y me pierdo, tío No sé dónde caen, ¿sabes? Ya, los que caen sin rayo Son los más divertidos Desde mi punto de vista Porque son como que te los encuentras De repente y es... ¡Ah! Sí, ya, ya, sí Pero es como que Tienes que estar muy, muy alerta Hombre, de eso se trata el juego Toma, Weaver No... Me fastidia cuando los veo súper lejos Y veo que alguien los pilla Venga, 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 venga Lo pillé Lo pillé, lo pillé Bueno, he sacrificado Mi salto Por un punto Creo que está bastante bien Vale ¿Qué vamos? 4, 4, 3, 3, 2 Tú vas 2 Tienes que conseguir puntitos Skinner No, me cuesta Me cuesta mucho No veo nada, ¿sabes? No veo ningún diamante Ya, está todo desértico, ¿verdad? Parece que no hay nada Solo ves lápiz No te he dado yo, ¿eh? Ha sido otra persona Te lo digo porque justo estaba yo a tu lado Sería alguien invisible, no sé Vale, otro puntito Oh, bien 6, 5, 4, vamos, ¿eh? Y tú vas 3 Vamos a ver Joder Será capullo el tío que me acaba de tirar Te han robado un punto en la cara o algo así, ¿no? No, no, no Pero un tío me acaba de tirar súper, súper traidor, ¿sabes? Y después se quedó mirando como caía Oh, dos seguidos Nice Venga, lo pillo Lo pillé Vale, que mientras tú te entretenías con ese punto Había otro mil mucho más lejos Debajo de una plataforma Tenías que shiftear ¡No! Ah, vale Pensaba que esto era un bloque de diamante Y estabas tú ahí pendiente Aquí, aquí fomentan el tema de los diamantes en Minecraft, ¿eh? Aquí estás todo el lato Diamante, diamante, diamante No, pero ¿sabes lo que me mola de este nuevo juego? Porque haces como mucho parkour inconsciente, ¿sabes? ¿Lo he pillado yo? No, tío No, tío No, tío Velocidad a tope De hecho, vi que había gente ahí Pille el bloque de velocidad, ¿sabes? Tomala Este me lo llevo yo Y de hecho ahí hay otro No, tío Va el Kepto Nooo Vale, ahí hay otro ahora Vale, aquí hay otro Aquí Ah, están saliendo muchos Killer, mira abajo cuando puedas Killer, mira abajo Mira donde estoy Mira, mira ¿En serio? ¿Caiste ahí? Te quité el bloque No, quito de un bloque Tío Venga, venga, venga Sí Con el bloque de hierro, tío Debería ser tu 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 fiel amigo Aquí Sí, sí, sí Hay veces que intento conseguir el bloque de hierro Eso no pasa nada La cosa es que lo pilles Cuidado que hay que atenerte Lo que me gusta de este juego es que Primero aparece un bloque de diamante Que por cierto Ah, me lo han pillado Ah, no, ¿lo llevas dos? Sí Estás calladísimo Pero estás pillándolos todos Capullo Sí, pero esos dos estaban ahí delante Toda la gente Y nadie los cogía Joder, pues yo estaba yendo Como loca por uno Venga, venga Lo pillé Lo tenías ahí muy guay, tío Sí, lo tenía un poco guay, la verdad Pero tú estabas cerca, eh Pensaba que lo pillabas Estaba más arriba que tú Me tiré también a lo loco Pero No, no llego ni de No, no veo uno No Lo han pillado No, tío En el centro también hay PvP Oh, tío Sí, hay PvP en todas partes Qué pena Lo veo Veo ese bloque de diamante Pero no sé si voy a llegar Apullo Toma ya Acabo de pillar uno ¿Qué te has pasado? No Lo ha pillado Tío Qué injusta es esta vida Fíjate tú No, no lo sé Me lanzaste una plataforma en el aire Eso lo he lanzado yo LOL Se me han spawneado Dos bloques de diamante Uno al lado del otro Donde estaba yo Ya, ya, ya ¿Eres tú el que estaba ahí Acro de todo? Sí Qué porra, tío No Me he caído sin querer Porque pensaba que tenía jump boost Y te quería dar un golpe Karma Me tiré de la plataforma Donde estaba Y aparece un Un diamante ahí ¿Sabes? Jorines Qué pena Ya So dramatique Vale, en el momento no veo ninguno Pero ¿Quién me está tirando todo el tiempo? ¿Algún suscriptor? No, tío Es que me caigo muchas veces Eso está muy mal No, bloqueé de diamante No, lo has pillado tú Joder, están nativos aquí a golpear Sí, sí Ya te acabo de golpear de guay Ah, ¿sí o tú? No, he sido yo Pero porque estaba harto Y quería golpear a alguien Te metiste en medio Pues gracias, Killer Pues lo siento Es que te lo juro Están a tope en el medio Esto no es PvP, demonio Eso te mola, ¿eh? He pisao, hostia Que no es PvP Vamos 5-5, Killer ¿Eh? Vamos 5-5 Esta sí que está regañada Sí, pero Con eso hay una plataforma de abajo Yo me suicido ¿Lo he pillado yo? Sí, lo he pillado yo No Lo he pillado No, tío Casi No Vale, lo vas a pillar tú, tío Me han empujado a pillarlo Oh, sí Me he pillado dos seguidos Oh, qué suerte Pues vamos empatados, ¿eh? Qué pesados con empujar Pero dejad de empujar Y ir a por los bloques En serio, tío Es que Pierde la gracia, ¿sabes? Es que te lo juro Es que no hacen otra cosa Gana por ti, ¿eh? Eso está siendo focus Ponte invisible, tío Mira dónde estoy ahora Estoy aquí en una plataforma Ponte invisible, Killer Te lo digo de verdad Vale, me he llevado uno Killer, te voy a ganar Si pudiera moverme Hasta me pega Me pega mi compañero Eso ha sido super dramático, tío Como lo has dicho Ha sido super dramático No, tío No, tío Uff A ver Si encuentro yo algo No, el maldito Wither me tiró, tío Me tiró Bien, bien, bien Sí Si no me tiraron Uno más, uno más Es este La mía Toma ya No, tío Pues yo lo tenía ahí también Ah, Dios Hay un bloque de diamante ahí justo No, capullo Hay un bloque de diamante ahí justo Me dieron un golpetazo en la cara, tío No, no golpes No golpes, tío Si me acaban de golpear, tío Sabes, esto es ojo por ojo Golpe por golpe Ah, vale, no Pero digo en esta partida, loco Te he visto caer Hay un bloque de diamante Dol ¿Lo has pillado tú? No, no, no Vale, lo he pillado yo Pero si ¿No lo he pillado yo? No ¿A que había 50 saltando a la vez o qué? No, estaba yo ahí Lo he pillado Joder El Wither mola mucho Porque es una forma de darle a los demás A mí me troleo bastante Está guay El Wither mola mucho Y la TNT también Porque te hace evitar las zonas Y tiene knockback No, tío, no Pues ahora me acaba de trolear la TNT Que te cagas, tío Justo estaba saltando Para darle al bloque de diamante Y justo explotó la TNT Y me caí Me caí Sabes, en el salto Aunque esto está bien Porque tiene unas plataformas súper grandes Te das cuenta que hay unas plataformas extra grandes Una al menos Qué capullo eres Venga Ahí está Me encanta tirarme en el aire Y darle en el aire Toma ya, otro puntito Venga, venga, venga Que nos adelantos a todos Sí Casi He hecho una locura, tío Tenías que haberlo visto He hecho Con las pressure plates He avanzado hasta la otra punta del mapa A ver si lo conseguía Pero me lo han robado en la cara Oh, tío Me lo han quitado Vamos a estos tíos cuatro puntos, eh A ver si te pillas tú a alguno ahora A ver si tienes suerte Esmeralda Oh, uno aquí al lado Le pillas tú al menos Oh, aquí hay otro No sé cómo lo puedo pillar, la verdad No, me lo han robado Vamos a ver Pensaba que habías tirado una vaca zeta Venga, 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 venga ¿Le he dado? Sí, le he dado, tío Me gusta mucho Porque es que hay momentos En los que no hay ningún bloque de diamante Y estás ahí esperando Si esperando A ver cuándo sale el siguiente Y no sé Esa sensación de estar ahí atento Me gusta Al acecho Chúpate esta Killer Wither Y toma más Wither No Eso ha sido otro Me están violando, tío Es que no veo nada, tío Hay bloques de diamante Joder, se acaban de quitarme uno ahora Pues no veo absolutamente ninguno Y aparte me estoy cayendo todo el tiempo Estoy súper torpe Es que no veo, tío No veo ni uno, ¿sabes? O la gente los pilla súper rápido O estoy cegato perdido ¿Dónde hay bloques? Me da mic, mira En las partidas Escogen a alguien Oh, mira aquí hay un bloque Venga, venga, venga Lo piro No, tío Casi No me digas A un por encima Pa' uno, tío Démelo a mic, capullo O un regalo al menos ¿Le envuelves un voltorio de navidad? Que hace un buen rato Que no No sé dónde está Vale, lo veo No, tío Tío No 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 ¿Y esas partículas? Pues no lo sé Ah, ya acabó el juego Ahora, killer Oh Me acaban de trolear muchísimo Pero lo he pirado He pirado ahí un bloque de diamante Vamos Vale, es que lo tienes a huevos, ¿no? No Pues no sé dónde está la verdad He pirado uno Es que te lo juro Me golpean y se quedan mirando Ahí como caigo No, tío No Qué pena Pero vete pa' abajo, anda Venga, fuera Fuera, hombre Qué malo Voy a jugar a eso, tío Te lo juro Te voy a jugar a eso Moran los que se spawnean debajo de las plataformas Son super trolls Ya, a mí esos me gustan Porque no los ves Esos están guays No, killer, no No Dios, casi, tío Te voy a tirar Y cogerlo Vale, he tirado a uno ahora Le he dado un puñetazo Porque es que estaba en un sitio Eh, veo un bloque de diamante No, tío, ya va Buah, pero está lejísimos, eh Sí, pero me fastidia que vaya el que va primero Es una rollada No, me he caído Y he visto justo un bloque Eh, qué mal Me estoy Llevo como cuatro minutos cayéndome seguidos Así en plan Me caigo Me caigo Me vuelvo a caer Vale Ahora tengo el asalto Ahora ya con esto se puede hacer algo Dios, la velocidad No, no me tires No me tires No me tires No me tires Para tú Es que con que coja dos El que va primero Ya está Y hay dos juntos Y va el... No, tío Ha cogido uno de los dos ¿Cómo me fastidia eso? Que cuando... Pero la gente no se lo está dejando Obviamente Sí, 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 sí Están dejándose a propósito Están compinchados todos Sí Oh, ladazo Vamos Oh, ahí tienes uno al lado Creo Sí Yo lo tengo muy lejos No, tío Me he quedado sin salto Pilladlo, pilladlo No Bueno, no ha pillado A menos no le ha pillado el primero Están todos en el centro a tope Oh, he visto Está aquí debajo No No, 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 no No Lo he pillado No, tío Me he tirado justo Parece que lo he pillado Pero ha aparecido otro Dos, tres Hay un montón ahora, tío ¡Mollón! Vale, lo he pillado Tiene que haber más, eh Porque cae un mogollón de rayos Bueno, no lo sé Lo digo No, no, no Creo que va primero Lo va a pillar el primero Lo ves, no Bueno, ya vas tú Nada, tío He intentado pillarlo Pero nada Oh, GG Dos y terceros Qué pena, tío Es que Es una troleada Cuando consigues Empezar Y coger muchos seguidos Y ya te posicionas muy alto Es muy rol eso Lo has pillado tú, eh Capullín Te he visto Hombre, hombre Hombre Que iba al lado Capullito Adiós, Capullito Te he dado yo, eh ¿Lo fuiste tú? Sí, sí Capullito Venga, venga Todos, dos, dos Pillo dos, pillo dos Uno y dos Sí, sí Menos mal Ahí está Ahí está Un poco de suerte Un poco de suerte ¿Suerte en qué es eso? Yo solo uso hacks Antes tiré a Poppy Por cierto Venga Venga ¿Lo has pillado tú? No, lo pilló otro chico Que se tiró antes Bueno, al menos Dios Vale, he pillado uno ¿Me piensas tú ese? Sí Y he pillado Wither Creo que he troleado a alguien La verdad Yo me estoy cayendo Pero constantemente Tío, es una locura Mira otra vez Es que no veo nada En el spawn Están todos ahí No veo nada Yo me estoy cayendo mucho La verdad Pero a mí me encanta este Para hacer parkour No sé, me gusta A mí me gusta más Aunque lo hagan muy mal A ver Mapa de stone, tío A mí el mapa de stone No sé cómo se llama la verdad Pero me gusta mucho más Sí, yo lo llamo stone No, tío Me he caído No, lo han pillado Guau Y ese otro Ahí han spawneado dos Pero me he caído Otra vez al vacío Sí, yo me estoy cayendo Todo el tiempo Que es una locura Mira, lo pillo En serio Me he pillado yo Y el tío que estaba delante ¿Qué hizo? What? ¿Tú lo viste? Sí, sí, sí El tío que estaba delante Ahí virando Vale, vale, vale No, tío Te he dado en el aire Para ver si lo pillaba yo Oh, qué troleada Pensaba que te iba a redireccionar Y lo iba a pillar yo Dios Ahora aparecen en mi cara Todos Eso está OP Mira, es que no También quiero que ganes una Y esta vez tienes potencial Aún así no me voy a rendir Me molaría ahí un 9-9 renido Eso estaría guapísimo A ver No, me han disparado en el aire Me ha golpeado Oh Lo has pillado también Eh Estás on fire en esta, eh Killer Yeah Otro Es que los estoy viendo todos Antes Te lo juro que antes no veía ninguno Esta Debe ser por esta mapa Me gusta Hay uno por ahí creo Ah, no Era la cabeza de un jugador Un par de puntitos por aquí Para mí Guau Y otro por aquí Para mí Uy, que te pillo, Killer Cuidado 9 puntitos No, tío Lo he visto ahí Lo vi entre los jugadores, tío No, porra Tenía 9, tío He conseguido 4 puntos de la nada ahora Ostras, pero todos seguidos entonces Sí, sí, sí He conseguido Oh, tío Estamos 9-9 Ah Muy buena Muy buena Joder, pues en esta que me salió Pero te lo juro Esta Tuve una potra de verlos Porque hubo muchos que me aparecieron en la cara, tío Ah, no Comparado con las anteriores Que las anteriores te juro que ninguno me aparecieron en la cara O sea, tienes que estar en el sitio correcto En el momento correcto Y tirarte como un loco, claro A ti no A ti no te cuesta ir con velocidad La velocidad Bueno Tampoco es para tanto, eh Pero a mí me cuesta O sea, no estoy acostumbrado, ¿sabes? Se me cuesta un poquillo Pues nada, chicos Eso es todo Espero os haya gustado No os olvidéis de ir al cine Y... Paz Y... Amor Por la espalda, tío Ya estoy, ya estoy Te estás girando todo el rato, capullo Hay un bloque de diamante ¡No! ¡Eh, tú! Dale al like si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Sí, estoy volando Porque soy un creeper libre Arrere para verlo No teztienes ных Gracias por ver el video